Es un orgullo para nosotros estar con Fernando de Silo, destacado por su pintura y por su arquitectura. Fernando, ¿qué te ha parecido la condecoración que te ha hecho la municipalidad de Porto de Supe? Yo estaba muy conmovido con todo este homenaje a Blanca y todo el entusiasmo de gente tan joven por la poesía de ella. Me parece que promete mucho eso, el desarrollo cultural de esta parte del país, porque veo tanto entusiasmo aquí. ¿Y sobre el festival que está llegando a su sexta versión, el festival de poesía? Bueno, me parece, y el trabajo que hace John Lope me parece realmente encomiable, encomiable. Tus saludos para todos los chimbotanos que te están viendo. Un saludo muy especial para toda la gente chimbote. Muchas gracias, Fernando. Estamos viviendo por otra ocasión. Yo sé, ustedes.